Quiero más, si a David Bisbal o a Mia Khalifa, se la volvió a tirar a Canel, sin gao, se lo tiró, oye que Mia Khalifa está, que decían que estaba con un cubano, no, está con un boricua, cómo se llama el que está con ella, Jay, no sé qué, no, Jay Cortés, él es boricua, y ellos, óyeme, eran amigos, te acuerdas que yo puse aquí creo que un video de Molusco diciéndole a él, no, que tú con Mia Khalifa, dice, no, somos amigos, cuando tú veas que uno te dice, somos amigos, nos estamos conociendo, nos divertimos mucho, eso es que se dan una matraca, mi amor, claro, cualquiera se divierte, míralo aquí, en el concierto, mira, mira, el benteo que le dio, ay, hijo, pero por qué así, no pudo ser un vecino, mira, ya se limpia, ay, por qué él le metió la vez, ay, qué mal me cae esa gente que besa así, ay, Johanny, no, oye, no, Johanny, tú eres de los que babea así cuando besa, eh, Luis, tú eres de los que babea así cuando besa, yo soy de boca chiquita, pero, pero no eres de eso, no, ese benteo que le han dado a Mia Khalifa, a Mia Khalifa nunca la han embarrado tanto de baba ni en las películas porno, como ha hecho este hombre, pero qué es esto, señor, bueno, pues la babeada Mia Khalifa, Sandy, te veo, te veo mirando muy detenidamente el video, tú babearías a Mia Khalifa así, jamás, tú eras un tipo fino, tú le darías un beso, yo la veo a ella como una hermana, así me crié con ella, eh, creciste a la par de Mia Khalifa, bueno, eh, Mia se lo tiró, te parece que Mia tiene un amigo, un actor porno cubano, alguien que le dice en el medio del, en el medio del rodaje le dice Díaz Canel Singao, mira, se lo volvió a tirar, bravo mía, y yo le voy a decir a todos, Mia Khalifa fue la que sacó a los cubanos antes del 11 de julio a la calle, usted se acuerda que antes del 11 de julio Mia Khalifa salieron los tuits de ella diciéndole Singao a Canel y demás y demás, bueno, primero pidiendo el levantamiento del embargo, la gente de Cubanos por el Mundo le escribió, le aclaró todo y entonces salió diciendo Díaz Canel Singao, así que yo veo esta marcha del 15 de noviembre, también bendecido por la Santa Mia Khalifa, ok, la mía le ha tirado, nos ha tirado todo, y esto que es, ay, lo que le ha caído, este es el muñeco, este es el agente Fernando, pero es la muñeca del calamar, ¿eh? y es como si, bueno, nada, está Mia Khalifa, y está la Khalifa de Mia, que es esta, ay, pero que barbaridad, bueno, Mia te quiero, ¿eh? gracias, mi amor, por ese apoyo, entre porno y porno, gracias, espero, confío y aguardo, que ya que viendo que David Bisbal sacó la bandera, que Mia Khalifa, todos artistas internacionales, y cada uno bueno en lo que hacen, Mia Khalifa, dijo Díaz Canel Singao, espero que cuando llegue, Ovidio González a Miami, no te acuerdas de Ovidio, ¡Gracias!